¿Qué es la lengua como patrimonio? Bien, me toca como lingüista hablar de la lengua, obviamente, la lengua como patrimonio. Bueno, describir más que nada la situación de la lengua como patrimonio porque existen muchas interpretaciones que vinculan dicho matrimonio con el respeto a la norma. La transgresión o la agresión de la norma supone un ataque al patrimonio de nuestra lengua, de la norma entendida desde un punto de vista prescriptivo y tradicional. Esa es, digamos, una verdad que en principio para la sociedad es incontestable. Sobre esta cuestión hay mucho que decir y se ha dicho mucho, pero creo que es necesario aclarar esta idea que a veces se antoja un poco confusa. Insisto, describir qué sucede sobre lo deseable. En primer lugar, la lengua es plural, no es monolítica y el estándar o los estándares siguen la norma prescriptiva, escrita, pero el estándar no es el código que se emplea siempre en comunicación. De hecho, hay normas para la lengua escrita y normas para la lengua oral, pero estas últimas no son las que suelen atentar contra el patrimonio. Por otra parte, la transgresión de la norma en muchas ocasiones es lícita. En la antigüedad, al enfrentarse con la retórica, se le explicaba al aprendiz que a veces la corrección gramatical se podía, con medida y sin exageración, marginar o desatender para hacer más efectivo el mensaje emitido. Y este es el kit de la cuestión. Quintiliano, ya hace más de dos mil años o casi dos mil años, nos alecciona y previene advirtiéndonos de que las figuras literarias serían faltas gramaticales si no fuera por el hecho de que han sido previamente detectadas y catalogadas como estrategias retóricas eficaces y, por ello, buscadas con un particular ahínco. Porque a veces los vicios llegan a ser virtudes. Y dice Quintiliano que toda figura de este tipo sería un defecto si no fuese fruto de una búsqueda, sino del azar. Así pues, en determinados géneros, en determinadas técnicas de comunicación, la norma se transgrede voluntariamente porque persiguen el éxito comunicativo. Es decir, la expresividad, la precisión y llegar al receptor con éxito. Es decir, impera la comunicación sobre la norma. Y así sucede en el lenguaje literario, en el político, en el de la publicidad o en el de las redes sociales, en el Facebook, en el Twitter o en los mensajes de texto que se envían a través de los móviles. Por ejemplo, en el lenguaje jurídico-administrativo, este lenguaje, el jurídico-administrativo, forma parte de un género y posee una lengua especial. Y si nos enfrentamos a un texto de estas características, sabemos qué es y qué nos vamos a encontrar. Del mismo modo que lo sabemos cuando contemplamos un texto periodístico, una carta formal, una carta informal, etc. Es decir, al leer clasificamos automáticamente el texto porque reconocemos las convenciones del género. Es decir, de ese género al que pertenece. Porque aprendemos a distinguir los géneros como parte del proceso de socialización al que nos vemos sometidos desde que nacemos. Algunas o muchas de las características que pueden verse dentro del lenguaje jurídico y administrativo, reconocidas como erróneas desde un punto de vista normativo, se encuentran tan sumamente extendidas que sería absurdo condenarlas. Hay que reconocer que en la lengua existen géneros cuyo lenguaje posee cierta libertad normativa, cierta creatividad lingüística en favor de la comunicación del grupo y el grupo no está dispuesto a renunciar al uso del lenguaje que le es propio, independientemente de que esté a favor o en contra de la norma. Existen entonces códigos genéricos que debemos conocer o que conocemos y que conforman el carácter de un texto. Cada texto se inserta en una historia de textos que repiten esos patrones compositivos, vocabularios, fórmulas o contenidos de otros textos. En el lenguaje político, por ejemplo, sucede lo mismo. Los políticos, aquí tan mencionados pero tan poco nombrados, cuando ejercen emplean una técnica de comunicación que pretende alcanzar el éxito comunicativo. Es decir, la base, el leitmotiv del lenguaje político y del político es crear un estereotipo positivo propio y un estereotipo negativo del contrario. Y así, los eufemismos, los tecnicismos, los neologismos, los circunloquios, se entronizan, entre otras cosas, para ocultar información, porque el lenguaje político, en el lenguaje político, el éxito en la comunicación está muchas veces, paradójicamente, en lograr la incomunicación. Es decir, una selección léxica muy motivada que oculta los mensajes para no perder imagen. El rescate último, pues bueno, ya es un trending topic en Twitter, el rescate, la línea de crédito. Es decir, con tal de evitar la palabra de rescate que daría una imagen negativa del político en cuestión, se crean innumerables términos, innumerables circunloquios para evitar crear esa imagen negativa. Lo mismo que sucede en política, sucede en publicidad. En publicidad también se saltan las normas, se crean palabras, se evitan acentos, ortografías anárquicas, pero el objetivo es llamar la atención y vaya si se consigue. En las redes sociales y en los mensajes de textos, la inmediatez, la falta de espacio, el imperativo de comunicarse, prima sobre la norma. Y esta es la realidad, esta es la realidad que describimos. Pero también lo es que todos estos lenguajes trasladan relativamente pocas novedades a la lengua común, al patrimonio. Y esas novedades, cuando cuajan, son un canon que, desde mi punto de vista, hay que pagar siempre en el tiempo. Nuestra lengua es uno de nuestros mayores patrimonios, pero hay que dejarlo crecer. No es una lengua muerta, es una lengua que se usa, es una lengua que vive rodeada de influencias. Y esto siempre existió y seguirá existiendo. De hecho, nuestra lengua es el resultado de una suma. Antes, el profesor Labastida hablaba de las lenguas amerindias, el quechua, también la base, el latín, las lenguas prerromanas, el árabe, el francés, el inglés, el caló. Es decir, ¿pero dónde cerramos la puerta? La lengua tiene que pagar su canon, es decir, hay daños colaterales que muchas veces se convierten en beneficios colaterales cuando pasa el tiempo y la lengua asume como suyos términos y acepciones que fueron enormemente vituperados en otros tiempos. Si ustedes toman el libro de Lázaro Carreter, del profesor Lázaro Carreter, El dardo de la palabra, se darán cuenta de que gran parte de lo que allí se contena como atentado al patrimonio forma hoy parte de él. Si ustedes revisan o conocen el apéndix Provi, un libro que también forma parte de la historia de la lengua española, donde se decía que no debía decirse puerta, sino que debía decirse porta, bueno, comprobarán que de nada sirvió ese integrismo prescriptivista porque ahora todos esos términos son el patrimonio. Se olvida el origen, es decir, en un momento determinado se olvida el origen de la palabra, la forma de entrar y se aprovecha su precisión, su expresividad por la comunicación. Yo creo que deberíamos reflexionar un poco también sobre esto y pensar que el patrimonio, la lengua, es de todos. Debe ser preservado, pero no está muerto, no se resta, sino que se suma, no se destruye lo que hay, sino que se completa. En los diccionarios las palabras entran y salen y todo, tanto unas como otras, forman parte del patrimonio. Es decir, a nosotros, a nosotros en concreto como profesores de lengua, nos toca formar, enseñar, mantener y transmitir ese patrimonio. Pero yo creo que también dejándolo crecer. Esto es todo. Muchas gracias.